Ella tiene una cálida sonrisa. Ella bebe té. Hace frío esta mañana. Somos vecinos. Me gusta el cielo estrellado. El gato está jugando con una pelota. Habla con gestos. Tiene una agenda apretada. Nosotros vamos a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia. Necesito gafas. Necesito gafas. Lo siento. Lo siento. A ella le gustan los zapatos. A ella le gustan los zapatos. Él es fácil de llevar. Él es fácil de llevar. Tenemos una gran familia. Tenemos una gran familia. Me gustan las tardes tranquilas. Me gustan las tardes tranquilas. El café es ruidoso. El café es ruidoso. El café es ruidoso. Tiene una barba espesa. Escuchamos música juntos. Escuchamos música juntos. Escuchamos música juntos. Me gustan las tardes tranquilas. Hay flores en la mesa. Hay flores en la mesa. Hay flores en la mesa. Ella baila con gracia. Ella baila con gracia. Hemos estado juntos durante mucho tiempo Hemos estado juntos durante mucho tiempo Me gusta el chocolate caliente Me gusta el chocolate caliente El gato está en la cama El gato está en la cama Ella usa jeans azules Ella usa jeans azules Llueve a cántaros Llueve a cántaros Vamos al restaurante Vamos al restaurante Tengo grandes amigos Tengo grandes amigos Ella toca el piano Ella toca el piano Hay ruido de tráfico Hay ruido de tráfico Hay ruido de tráfico El cielo está hermoso esta noche Hace viento Hace viento Me gustan los zapatos Me gustan los zapatos Tengo que irme pronto Tengo que irme pronto El tren está cancelado El tren está cancelado El tren está cancelado El tren está cancelado Ella vive en una ciudad grande Ella vive en una ciudad grande Hay atascos de tráfico Hay atascos de tráfico Me gustan los pasteles Me gustan los pasteles El clima es cambiante El clima es cambiante Tengo un hermano gemelo Tengo un hermano gemelo Hay una piscina en el hotel Hay una piscina en el hotel Tenemos una reunión mañana Tenemos una reunión mañana Me gusta el queso Me gusta el queso La oficina está cerrada los fines de semana La oficina está cerrada los fines de semana Tengo un sombrero blanco Tengo un sombrero blanco Ella está de vacaciones Ella está de vacaciones Hay aparcamiento gratuito Hay aparcamiento gratuito Disponemos de cocina equipada Disponemos de cocina equipada El concierto está agotado El concierto está agotado Tengo gafas de sol Tengo gafas de sol Necesito un descanso Necesito un descanso El teléfono suena El teléfono suena Estoy comiendo Estoy comiendo Estoy comiendo Ella tiene el cabello largo Ella tiene el cabello largo Tengo que hacer mis compras Tengo que hacer mis compras El perro ladra El perro ladra El perro ladra Estoy muy cansado Estoy muy cansado La lluvia cae La lluvia cae El fuego está encendido El fuego está encendido Tengo prisa Tengo prisa Es de noche Es de noche Ella usa zapatos rojos Ella usa zapatos rojos La tienda está cerrada La tienda está cerrada Voy tarde Voy tarde Ella está muy ocupada Ella está muy ocupada Hay mucha gente Hay mucha gente El cielo está gris El cielo está gris Necesito ayuda Necesito ayuda A ella le gusta A ella le gusta cocinar A ella le gusta cocinar Hay un atasco de tráfico Hay un atasco de tráfico El libro es interesante El libro es interesante El libro es interesante Tengo una buena noticia Tengo una buena noticia Tengo una buena noticia Ella es muy inteligente Tengo una buena noticia 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 El sol brilla Ella tiene ojos azules Ella tiene ojos azules Hay demasiado ruido Hay demasiado ruido Estoy enfermo Hace frío Hace frío El metro está en huelga El metro está en huelga Ella tiene una reunión importante Ella tiene una reunión importante Hay un accidente Hay un accidente Ella tiene un auto rojo Ella tiene un auto rojo Los lunes son duros Los lunes son duros Necesito un café Necesito un café Tengo escalofríos Tengo escalofríos Tengo escalofríos Estoy un poco cansado Estoy un poco cansado ¿Vamos juntos? ¿Vamos juntos? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Es un buen comienzo? ¿Es un buen comienzo? Me encanta este perfume. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Necesito un descanso. Necesito un descanso. Hablamos pronto. Hablamos pronto. Es demasiado caro. Es demasiado caro. Vamos tarde. Vamos tarde.